Hola, hola Sebastián, ¿cómo te va? Acá estamos Juan, queridísimo, ¿cómo estás? Bien, muy bien, 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 ahora sí podemos dar inicio a esta charla de esta tarde que hablamos sobre el tema de la publicidad cartular, ¿no es cierto? Perfecto, perfecto, bueno Juan, muchas gracias y la alegría para mí enorme de estar con vos, lo valoro enormemente, bueno, el tema elegido, vamos a ver, dentro de los temas elegidos para hoy nosotros elegimos el tema de los efectos de la publicidad cartular, el derecho notarial siempre estuvo impregnado de una gran carga práctica, yo jamás me he dedicado a la práctica del notariado, me parece que hay muy buenos autores en el país, me parece que los libros formularios abundan y en demasía, que son muy buenos, que a través de los gustos habrá quien puede de alguna manera simpatizar con alguno más y otro menos, pero en realidad son muy buenos, la historia del notariado es prácticamente en parte formularia, digo, Valdana en nuestro país, Nery, Calvo, los grandes autores de formularios, ¿no es cierto?, el gran Gatari con práctica notarial, de manera que siempre, sí, por supuesto, siempre mi intención ha sido claramente dedicarme a los temas teóricos, porque entiendo que el notario es un jurista y que tiene que estudiar y conocer el derecho, de manera que el tema que yo voy a abordar hoy, no lo voy a abordar de un aspecto práctico, Saló, bueno, cada uno hace su práctica desde la teoría, esto lo dice el gran Gibur, un libro muy bueno, se llama Pensar en las normas, dice, uno desprestigia la teoría, porque uno se cree que con la teoría no se llega a nada y que con la práctica se llega a todo, pero en realidad la práctica se construye a través de una teoría, la teoría propia que nosotros hacemos al momento de generar nuestro trabajo, y por eso el planteo de hoy, muy esquematizado, va a ser el de la importancia del sostenimiento de la publicidad cartular o instrumental, y además los casos teóricos que se dan en las leyes, en las jornadas y en los códigos de publicidad cartular, para que luego podamos llevarlo a la práctica cada uno desde como entienda el ejercicio profesional. Sobre este tema gira en gran parte el estudio o el interés de grandes, hoy, muy buenos profesores, y muy buenos juristas, claramente, la tesis doctoral de Marcelo Urbaneja, me comentaba el otro día, es sobre este tema, Marcelo Urbaneja la está a punto de presentar, entonces claramente el desarrollo de este tema es excesivamente amplio, ¿no es cierto? Y por supuesto todos esperamos el aporte de Marcelo, de manera que, de alguna manera, yo voy a esquematizar lo que desde mi punto de vista puede tener algún tipo de interés para este momento, y luego, por supuesto, con las preguntas y demás, iremos analizando los diferentes casos a partir de lo que se vaya asociando con la charla. Lo primero que tenemos que ver, Juan, es dónde encontramos en el derecho civil argentino, o en las fuentes del derecho civil argentino, dónde encontramos a la publicidad cartular, porque nosotros desde Roma tenemos la tradición de Chartae, etc., un montón de antecedentes, que no nos vamos a referir ahora, pero claramente hay al menos cuatro hechos positivos y normativos que tienen en cuenta a la publicidad cartular. Nosotros a la publicidad cartular, o la publicidad del instrumento, accedemos desde dos vías, desde mi visión. La vía externa, cómo accedemos nosotros al conocimiento del documento, la publicidad instrumental es la posibilidad de conocer, claramente, pero luego tiene una incidencia interna, que es a la que yo voy a hacer hincapié hoy, y que es cómo leer en el documento ya establecido los valores y los principios del derecho, o los valores y principios que el derecho actual reclama, para poder ser ejercidos de alguna manera particular y especial. Por eso mismo, nosotros lo primero que tenemos que decir es que la publicidad cartular, en su nivel externo, o sea, cómo accedemos al conocimiento de la publicidad cartular, tiene, como dije recién, cuatro al menos elementos fundamentales. La primer fuente fundamental, Juan querido, de notable incidencia en nuestro derecho, que hoy, por supuesto, es derecho histórico, pero claramente ha marcado un hito a lo largo de más de 150 años, es el Código Civil de Vélez. El Código Civil de Vélez tenía un artículo especial, que era el artículo 2663, en materia de derechos reales y de dominio revocable, que establecía cuáles eran las posibilidades de que el dominio sea revocable en algunos artículos. Entonces, hablaba de varios tipos de dominios revocables. Y en el caso del dominio revocable del 2663, hablaba del dominio que podía retrotraerse, en cierta manera, por alguna causa incutable al vendedor que se leía en el instrumento. Esto estaba establecido tanto en el artículo 2663, este resumiento, por supuesto, como en la nota. En la nota del 2663, todos recordamos el fantástico sistema de notas del Código Civil de Vélez. Hay un artículo excelentemente redactado por Raúl Navas en la revista La Pluma del Colegio de Chaco sobre la historia del valor de las notas, que yo siempre recomiendo, me parece brillante ese artículo. El valor de las notas era importante porque nosotros interpretábamos lo que el artículo decía a través de las notas. Y en esa nota establece que no había posibilidad de que los terceros dijeran o dijesen que no se enteraban del contenido del dominio revocable por una causa ajena a ellos, cuando en realidad la causa estaba expresada en el propio instrumento de venta. Nosotros recordamos que en el Código de Vélez, ¿no es cierto?, no había registros. Entonces, claramente, la manera de enterarse era a través del instrumento. De manera que el 2663 y la nota del 2663 claramente establecían el valor o la relevancia que los juristas tenían en el momento de considerar una publicidad que emergía naturalmente del instrumento. O sea, la gente accedía a ese conocimiento a través del instrumento. Y desde allí se genera en nuestro país lo que se llama la teoría de la publicidad cartular, que algunos autores actuales, por ejemplo, que recuerdo ahora el Tratado de Derechos Reales de Alterini, Jorge Alterini, Ignacio Alterini, María Eugenia Alterini, con la colaboración de Francisco Alterini, publicado hace creo que dos años por la ley, establecen que ellos, si bien no simpatizan con la palabra de publicidad cartular, porque la palabra cartular es ajena al derecho español o castellano, la asimilan a la eficacia de la publicidad instrumental, ¿no es cierto? La palabra instrumento tiene más cerca nuestro derecho, está dentro del idioma, etcétera, etcétera. Pero lo que me parece es que se genera la palabra de la publicidad cartular a partir de este artículo del Código de Vélez. Una segunda fuente de la publicidad cartular, además de la del Vélez, ya la primera es la de Vélez, es la de las Jornadas Nacionales de Derecho Civil, que son las que marcan doctrina a lo largo de muchísimo tiempo, y los congresos originarios de Derecho Civil en Córdoba, Proyecto de Bibilón y Yambía, etcétera, etcétera. Desde allí nosotros venimos generando doctrina. Y la doctrina de las jornadas, al menos las novenas jornadas de Mar del Plata en 1989 y las jornadas 25 celebradas en Tucumán en 2011, generan la posibilidad de entender en la Comisión de Derechos Reales que la publicidad cartular es una publicidad relevante. En las primeras, en las Mar del Plata, se establece un criterio similar al establecido en el 26.3 y su nota, el Código de Vélez, y en la del 2011, dentro de los derechos reales que se adquieren por la posesión, se establece un deseo de los miembros de la Comisión en mayoría que dicen una futura reforma del Código Civil tiene que tener en cuenta la coexistencia de tres tipos de publicidad, posesoria, registral y cartular. Eso en el 2011, en Tucumán, luego Juan se reformó el Código, de manera que se proyectaba un deseo unánime o de mayoría de la doctrina, no era unánime, pero mayoría, que establecía la importancia de tener en cuenta la coexistencia de estos tres tipos de publicidad dentro del sistema del derecho privado unificado argentino. Luego, como una tercera fuente, tenemos que citar a la Ley Registral 17.801. La Ley Registral 17.801 tiene establecido en el artículo 23 la posibilidad de que cualquier autorizante instrumental, ya sea notario o funcionario público con facultades especiales, para poder intervenir en los actos de adquisición y transmisión de derechos reales sobre inmuebles, tienen que hacerlo teniendo a la vista el instrumento o el testimonio anteriormente inscrito, el instrumento anteriormente inscrito, dice título, de manera que claramente surge ahí la publicidad registral. Por ejemplo, Alterini y toda la familia Alterini considera que este es el hito más importante de la publicidad instrumental en este momento, ¿no es cierto? La Ley 17.801. De manera que ese artículo genera la necesidad de tener que tomar contacto con el título antecedente para formar una noticia, una noticia de lo que estamos viendo a través de lo que se exhibe dentro de la publicidad cartular externa. Y finalmente, un cuarto elemento para tener en cuenta como fuente al momento de generar una responsabilidad cartula, una teoría de la instrumentación cartular o de la fuerza de la instrumentación cartular, tiene que ver con los artículos del Código Civil y Comercial de la Nación. Desde mi perspectiva, los artículos 1892, en referencia al título y modo suficiente, y 1893, que hablan de la oponibilidad a terceros, de la adquisición de los derechos reales a través de los que tengan publicidad suficiente, ¿no es cierto? Se genera una teoría, una recepción de las tres tipos de publicidades. Porque mientras que el 1893 establece que las publicidades para ser oponibles a terceros son la registral o la posesoria, según el caso, así lo establece el Código, en el último párrafo del 1893 dice, no podrán prevalerse la falta de publicidad a aquellas personas que intervienen en el acto, los funcionarios que van o que intervienen en el acto, etcétera, etcétera. De manera que hay, desde mi visión, una recepción indirecta de la publicidad instrumental porque nosotros, los que intervenimos en los actos, los notarios y todas las personas que tienen la posibilidad de conocer ese instrumento o necesidad de conocerlo por responsabilidad, por prudencia, por lo que fuese, no pueden invocar la falta de publicidad porque la misma emerge del acto, en todo caso el instrumento, que han de alguna manera celebrado. Por eso, estas cuatro fuentes de la publicidad cartular son importantes para entender que tiene que haber una teoría de la publicidad instrumental, ¿no es cierto? Lógicamente que nosotros no intentamos decir que la publicidad instrumental o cartular es superior a la de registrar la posesoria. Son totalmente diferentes. Cada una cumple su función. Pero lo cierto es que a lo largo de los años, a lo largo del tiempo, la publicidad que emerge de los instrumentos es una publicidad muy importante que está ratificada no solamente en el ámbito notarial, sino, Juan, en muchísimos ámbitos del Código Civil y Comercial. Por ejemplo, que yo recuerde ahora algún artículo, el artículo 466 del Código Civil y Comercial en materia del régimen patrimonial, matrimonial o régimen patrimonial del matrimonio, establece que, yo explico a rasgos generales, ¿no es cierto?, para no detenernos, para seguir avanzando, ¿no? No leo el artículo textual, pero en materia del régimen patrimonial, en la opción del régimen por el bien propio, nosotros sabemos que el compareciente tiene que ser comparecer al cónyuge para que ratifique el origen del bien propio, para manifestar, en todo el caso, su rogación real. Pero más allá de eso, cuando no es posible la comparecencia o hay un tipo de inconveniente en la comparecencia, este origen del bien propio, dice el Código, se puede exigir judicialmente y tiene que anotarse esa decisión judicial en el margen, como nota marginal, en el margen del instrumento. O sea que fijémonos cómo además el Código Civil, en el caso este, por ejemplo, del régimen matrimonial, no solamente da importancia a la publicidad instrumental, sino también al régimen de notas marginales. O sea, nosotros antes las entendíamos dentro, dentro de las leyes notariales positivas y vigentes, estaduales, pero bueno, las notas marginales hoy tienen un reconocimiento a nivel federal en este artículo y en otros más, pongo este artículo como ejemplo. De manera que toda esta información que tiene que tener el curista al momento de generar un documento cierto, al momento de leer el documento, es la que emerge del título, es la que emerge del documento. Y por eso se entiende que tiene que haber un análisis de los efectos de la publicidad cartular para ver qué hacemos nosotros al momento de leer el instrumento, cuál es el sentido que le damos y, consecuentemente, cuáles son los efectos que en ciertas personas genera la noticia que emerge sobre un determinado instrumento. Desde mi visión, desde mi visión, la publicidad cartular actual tiene dos tipos de comprensión y dos tipos de vías. Dos tipos de comprensión y dos tipos de vías. Una es la acepción o recepción de la autenticidad externa, que es la que surge de la lectura sencilla del documento, que son todos los casos noticias que se dan a través de ciertos supuestos. Yo encontré en mi investigación una parte de la tesis doctoral, encontré nueve ejemplificativos. Por ejemplo, dentro del acceso al instrumento para ver cuál es la publicidad cartular que emerge del mismo, además del contenido instrumental, legal, etcétera, etcétera, uno se encuentra, por ejemplo, con las notas marginales. Todo lo que vengo diciendo recién, cómo informan las notas marginales acerca de determinadas situaciones que, de alguna manera, se instrumentaron de esa forma en el propio documento. Segundo, las notas subsanatorias. O sea, cómo, por ejemplo, en el caso notarial, uno accede a la publicidad del documento a través de la subsanación de los casos puntuales que pueden ser subsanados por, por ejemplo, una nota marginal. Tercero, lo que se llama las notas de información. O sea, las notas de información no están reguladas en ningún lado, pero son muy importantes. Por ejemplo, Juan, cuando uno revoca un poder, cuando uno revoca un poder y el poder está hecho en el mismo registro notarial, claramente, la revocación, aunque haya sido, por supuesto, posterior, mucho tiempo posterior, la nota de información en el poder originario es muy importante para que se tome conciencia de que ese poder ha sido revocado. O sea, la nota de información. ¿No es cierto? Y luego, todo aquello que sirve y que está adjuntado, que puede ser anexado al protocolo o al documento notarial, que permite una información total y absoluta. Por ejemplo, las certificaciones registrales, todo lo que provenga del registro, da una publicidad y noticia totalmente relacionada con la publicidad cartular. Las informaciones catastrales relacionadas con las informaciones que emerge el catastro. Las informaciones tributarias o financieras, en caso del notario como agente de recaudación de impuestos. Las informaciones también de naturaleza impositiva, tributaria, financiera, pero ya no relacionadas con la recaudación, sino relacionadas con la naturaleza del notario como colaborador del Estado. Por ejemplo, las que podemos anexar al protocolo relacionadas con el lavado de activos, con la UIF, o sea, toda la información que nosotros incorporamos. Son los casos más frecuentes de publicidad cartular externa o extrínseca. De la misma manera que esto, las informaciones contables, cuando nosotros incorporamos balances, cuando incorporamos al protocolo cuentas de banco o información bancaria, ¿no es cierto? de naturaleza bancaria, que de alguna manera refuerza el caso de la publicidad cartular. Y después, todo tipo de constancia que sea necesaria incorporar dentro de un documento notarial de cualquier tipo de naturaleza, Juan. Yo podría incorporar un documento de naturaleza notarial, por ejemplo, cuando anexo al protocolo un poder, un poder de venta, lo anexo, bueno, es una información que da noticia de un caso frecuente de publicidad cartular externa a través de la incorporación de un documento de naturaleza notarial, un documento de naturaleza administrativa, como puede ser un documento claramente en los municipios, por ejemplo, todo lo relativo a las obligaciones prop-terren, ¿no es cierto?, las vocaciones al derecho real, las situaciones intermedias, pavimento, cordón cuneta, alumbrado, en fin, toda la cuestión relacionada con las cuestiones municipales pueden ser anexas como de naturaleza administrativa y generar también una publicidad cartular muy importante. Las cuestiones relacionadas con las constancias de tipo administrativo, estatal o federal, claramente lo que incorporamos relacionado con el registro de estado civil y capacidad de las personas, ¿no es cierto?, tiene que ver esa naturaleza también documental y también todas aquellas anexiones que hacemos a los documentos de naturaleza personal, o sea que a lo mejor no tiene ningún tipo de naturaleza, solamente naturaleza personal, que una persona venga a decirme yo escribí esta carta y quiero que usted incorpore en el acta que estoy realizando, bueno, incorporamos y se da una noticia sobre eso con toda la valoración que uno tiene que tener del secreto profesional, etcétera, etcétera. De manera que estos son los casos más frecuentes de publicidad cartular que nosotros encontramos en el protocolo y que de alguna manera vienen a demostrar cómo es que uno puede demostrar cierta valoración de los actos del instrumento, de eficacia, valor probatorio, ejecutivo, conservatorio, dentro del acceso a esta publicidad cartular que de alguna manera se genera a través de todos estos instrumentos que están dentro del protocolo o dentro del anexo. Interesante lo que decís Sebastián en un sentido y corregime si no es así, porque veo que tu concepto es un poco más amplio de lo que por ahí los escribanos tenemos en cuenta sobre publicidad cartular, refiriéndonos muchas veces a una publicidad que se da a través de una nota marginal. Me parece que a través de tu clasificación de estos documentos que dan publicidad registral no es publicidad perdón cartular o instrumental como decías no se basa simplemente en esa nota marginal. Estamos hablando de un concepto mucho más global ¿no es cierto? Que se da respecto de también esos documentos que se anexan a ese protocolo ¿no es cierto? Es una publicidad que se digamos en un sentido mucho más amplio de lo que conocemos. Exactamente. ¿Por qué nosotros extendemos a esto Juan? Porque el derecho actual fundamentalmente hay una explicación para esto cuando uno anexa la publicidad cartular dice la publicidad cartular es la que emerge el instrumento público y ahí se eso es cierto pero cuando uno anexa todos estos documentos en los casos más frecuentes de publicidad cartular extrínseca lo que está haciendo es demostrando cómo los documentos anexos a ese instrumento generan la posibilidad de conocer y eso antes era posible a través de la vía doctrinaria etcétera etcétera pero hoy esto es posible por la consideración amplia de las fuentes del derecho cuando el código ordena fundamentalmente tener en cuenta la valoración de la conducta de la persona tendiente a evitar un daño y prevenirlo de manera que hoy la comprensión de los efectos de la publicidad o sea del alcance de la publicidad claramente tiene que ser mucho más amplia que excede el propio instrumento para ser posible de acceso a esa publicidad cartular derivada o accesoria a todos los instrumentos anexos a ese instrumento y que ese instrumento se generó además teniendo en cuenta claramente todos estos documentos anexos por eso es que la función notarial por eso yo aclaré al principio que en materia de técnico y notarial cada uno realiza el trabajo como quiere o como le parece que lo tiene que realizar pero yo soy de los que piensan que cada escritura cada instrumento es una propia teoría y que a lo mejor un instrumento tiene muchísimas más funciones de documentos que tiene que tener habitualmente precisamente porque todo el documento con el alexo forma la fuerza de la publicidad cartular eso se llama fuerza de la publicidad cartular no lo he dicho eso solamente lo ha dicho Neri hace mucho tiempo y lo ha dicho Núñez Lagos hace más tiempo todavía esa es la fuerza de la publicidad cartular yo accedo al instrumento y a todo lo anexo a través del conocimiento de la noticia que da el propio instrumento y lo anexo ¿cómo accedo yo a este instrumento a esta noticia que dan los instrumentos no solamente los propios instrumentos sino los anexos a través del estudio de títulos a través del estudio de títulos hoy el estudio de títulos es una obligación que está mucho más clara que en el código anterior es cierto yo en materia de estudio de títulos me gusta o sea trato de escuchar a los grandes maestros de este tema claramente Marcelo de Hoz Adriana Bella o sea personas que hace muchísimo tiempo se dedican a este estudio prácticamente el estudio de títulos y hoy claro el estudio de títulos pareciera ser que es de indudable realización si bien el código no dice expresamente la obligación de hacer no está prevista en el deber de hacer el estudio de títulos emerge en el 1138 la denominación del estudio de títulos fíjate vos Juan pasa algo en el estudio de títulos con lo que pasaba con el boleto de compraventa la reforma de la ley 7711 en el año 1968 generó el nombre boleto de compraventa pero no generó la teoría general del boleto lo que generó es en 1185.000 la imposición del boleto de compraventa la posibilidad de oponerlo al 25% con toda la teoría que ya sabemos nosotros y a partir de ahí se generaron las teorías del boleto de compraventa que ya venían con la anterioridad generándose Morello Echegaray etcétera pero luego se profundizaron a través de esa incorporación o sea el código civil de Vélez con la reforma de Borda no incorporó la figura del estudio de títulos como una figura legal por llamarlo de alguna manera sino que simplemente le dio una designación un nombre en el 185 bis y en el 2355 materia de posesión nada más que eso generó una teoría general del boleto lo mismo pasa acá el estudio de títulos no está generado con un deber con deberes derechos obligaciones para cada parte el estudio de títulos se genera una designación pero claro emerge de muchísimos otros artículos que tanto Marcelo Deos como Adriana Avella explican también y ahí a esas obras remito claramente porque esos artículos son los que de alguna manera imponen si estamos diciendo que el deber del jurista en caso nuestro es ser prudente 1725 generar prevención generar prevención 1710 y evitar el perjuicio antes de generar el daño 1708 claramente el estudio de títulos es algo esencial y ese estudio de títulos que es algo esencial en el derecho actual es el que nos permite a nosotros el acceso a la publicidad cartular del propio instrumento del propio documento corporalidad, autor y contenido con todos los componentes y de todo lo accesorio que permite hacer inferir que hay una posibilidad de conocer muy importante dentro de esa publicidad cartular esto es hasta ahora la teoría general conocida por todos de la publicidad cartular ¿no es cierto? de los efectos que genera el acceso a esa información a través de quienes tienen interés en ello ¿no es cierto? el notario autorizante la doctrina que lo extiende hacia las personas que de alguna manera tienen contacto con los documentos claramente los protocolistas ¿no es cierto? los que tienen interés en generar un conocimiento sobre ese documento que son los comparecientes los acreedores los sucesores todos los efectos bueno todo ya conocido por todos ese es el acceso a la publicidad cartular extrínseca es la información que emerge del documento nosotros a lo largo de los años y a lo largo de todo este tiempo de formación Juan nos hemos formado en una universidad que nos ha hecho entender al documento desde la ley desde la ley fíjate vos que interesante esto que vamos a incorporar ahora hemos estado acostumbrados a acceder a todos estos supuestos de publicidad cartular exterior o externa a través del conocimiento de la aplicación de la ley de la ley nacional o de la ley estadual en caso por ejemplo de las notas marginales como están previstas en las leyes notariales positivas y vigentes pero de lo que habla el derecho actual y esto es muy importante comprenderlo así no es tanto de la autenticidad externa la autenticidad externa todos los casos frecuentes de publicidad cartular todos los casos o los efectos que se pueden generar a través de la lectura del documento son casos yo casi diría Juan técnicos jurídicos y técnicos o sea yo tendría que ver cómo el notario realizó la nota marginal cómo anexó un documento cómo generó la fuerza de la publicidad a través de una inscripción posterior en fin un montón de situaciones que lo analizo técnicamente y veré en todo caso si esa cuestión técnica está realizada o no y si hay por ejemplo responsabilidad disciplinaria o no por cumplimiento o incumplimiento de las leyes positivas y vigentes pero de lo que yo quiero hablar hoy es de la autenticidad interna que ya no es la autenticidad que emerge de la fuerza cartular del documento que es lo que yo analizo a través de la tecnicatura de la ley sino es leer el documento más allá o sea ver qué es lo que consagra un documento y esto ¿por qué? porque nosotros tenemos que comprender pero definitivamente definitivamente que el documento notarial es un documento de decisión jurídica ese es el concepto que de alguna manera hay que aprehender con H y nunca jamás olvidarse cuando un notario genera un documento no está generando un instrumento para generar una simple atribución de derechos lo que está generando el notario es un instrumento de decisión jurídica una decisión jurídica que se hizo en un ámbito litigioso de paz sin conflicto con un montón de situaciones que ya sabemos de la naturaleza de la función notarial pero que definitivamente decide el derecho ese documento decide el derecho por eso a mí me parece que nosotros ya tenemos muchísimos años de estudiar la teoría del funcionario la teoría del notario la teoría de la función notarial la teoría de saber si el notario es un profesional de derecho a cargo de una clase de una función pública ya lo sabemos ya está totalmente analizado ya está trillado el tema ya está inclusive hasta tratado por la doctrina civilista tan importante para nosotros todos los tratados de parte general de derechos civil llambías borda ribera que publicó nuevamente hace muy poco tiempo el tratado clásico de parte general no es cierto hablan de la parte notarial en la parte de forma y ya tienen absolutamente consideradas estas funciones lo que tenemos que hacer nosotros ahora es avanzar un poco más y demostrar en un estadio superior acorde con el siglo XXI acorde con el derecho del siglo XXI que el documento notarial es un instrumento de decisión jurídica es un instrumento que decide el derecho y esto ¿por qué? ¿por qué? porque las corrientes actuales del derecho son totalmente diferentes a las anteriores nosotros Juan nos hemos criado y hemos nacido en una universidad de un arraigambre absolutamente positivista y el notariado en general esto está comprobado por el notariado argentino la historia del notariado argentino es un notariado que surgió al esplendor de la doctrina surgió al esplendor de la doctrina desde las épocas de reflorecimiento del derecho positivo Kelser, Hart, Bobbio o sea la dominación de estos de estos grandes filósofos del derecho del siglo pasado han generado que el notario nacido en Argentina a partir de la segunda mitad del siglo pasado académicamente hablando sea un notario que está totalmente consustanciado con la ley positiva y esto hace yo lo digo siempre porque a veces tengo que poner ejemplos concretos de la práctica para que nos demos cuenta esto hace a que nosotros por ejemplo ante la sanción de una normativa inferior estemos totalmente perplejos sin saber a dónde ir a buscar en busca de respuesta entonces vos me decís la dirección de migraciones dijo que los documentos notariales tienen que tener y uno automáticamente se queda pasmado y dice ¿y ahora qué hago? el registro de la propiedad mandó una carta circular que dice cómo se van a escribir y nosotros absolutamente estamos totalmente consustanciados con los problemas decimos ¿cómo puedo hacer para generar una inscripción o puedo hacer para generar un cumplimiento de esta normativa inferior inferior de procedimiento para poder alcanzar el logro de la finalidad escritoria en el caso o circulatoria en el caso del ejemplo anterior bueno ese derecho ese derecho tan importante que por supuesto no hay que orientar sino que hay que cumplir es un derecho que hoy quedó por debajo del derecho supranacional que es el derecho constitucional el siglo XXI es un derecho que valora a los instrumentos decisorios no tanto por la formalidad de procedimiento sino por el contenido o sea que tengan incorporado dentro del contenido un contenido que esté relacionado con los principios con los valores con las constituciones con los tratados con jerarquía de derechos humanos etcétera etcétera este es el derecho que la argentina está ocurriendo desde 1994 para adelante y claramente en el siglo XXI no es el derecho del derecho de los valores y de los principios entonces nosotros al momento de interpretar la publicidad cartular la tenemos que interpretar desde lo primero que dijimos claramente a través del estudio de títulos pero además desde una lectura que permita hacer inferirle a quien interpreta ese documento notarial o ese instrumento donde están los valores más importantes de la humanidad y los valores que el derecho tutela incorporados dentro de la escritura pública donde están y eso ya no es hoy la autenticidad externa sino eso es la autenticidad interna o sea buscar en los documentos donde en que parte el notario la notaria que hicieron el documento calificaron esos valores ahora lo vamos a ver por supuesto calificaron esos valores y vieron que el contenido de ese documento decisorio tenía por detrás la protección de un derecho fundamental que puede ser la libertad la propiedad la igualdad bueno cualquiera de los que nosotros podemos intervenir lógicamente dentro del ámbito de la competencia material por eso mismo por eso mismo cuando nosotros decimos en la charla vamos a hablar de efectos de la publicidad cartular los efectos son los efectos de la publicidad cartular externa vistos muy rápidamente en la primera parte de esta charla y los efectos de la publicidad cartular interna o sea cuáles son los valores y los principios que emergen del documento notarial decisorio ese es el primer concepto que nosotros vamos a ver ahora y que vamos a tratar de instrumentar el derecho actual el derecho actual Juan es un derecho como decía diferente a que nosotros comprendimos la universidad pero casi diría en la antípoda del derecho que nosotros incorporamos como conocimiento en la universidad para el derecho actual que postula que la justicia es el mayor valor de todos y la justicia la dicen los jueces fíjate vos qué importante esto para el derecho actual la justicia es el valor más importante pero la justicia la dicen los jueces para evitar que haya un conflicto entre la seguridad jurídica propia del notariado y la justicia propia de las sentencias judiciales y que haya un choque de principios y que nosotros digamos ningún instrumento notarial va a ser seguro hasta que un juez lo diga porque la justicia es el valor principal nosotros tenemos que incorporar la justicia dentro de los documentos notariales y esa justicia está incorporada no de ahora está incorporada desde siempre lo que pasa es que pero por supuesto lo que pasa es que nosotros muchas veces no hemos dado una lectura de los valores porque no ha sido impuesto esa consideración de los valores dentro del derecho vigente el derecho vigente actual impone al jurista reconocer los valores entonces nosotros lo que tenemos que hacer ahora es demostrar cómo desde las propias escrituras públicas todas Juan las que hacemos nosotros ahora vamos a ver los ejemplos para que nos quedemos tranquilos esto lo venimos haciendo desde los orígenes del notariado lo que pasa es que potenciado desde la potencialidad de la cartularidad extrínseca o sea la cita a la normativa ahora la potencia interna tiene que ver con la valoración de los valores dentro del documento y eso es lo que vamos a ver en los casos que vamos a ver ahora para que entendamos cómo nosotros hacemos valer esa publicidad o sea que hoy cuando uno habla de efectos de la publicidad cartular habla de los efectos de la ley y de los efectos de los principios habla de una doble lectura del documento la lectura positiva de la ley de los accesorios de las leyes notariales de las leyes del código civil comercial y también habla también habla de todo lo que el notario tuvo en cuenta en los tratos preparatorios al momento de efectivizar esa instrumentación y cómo a través de la efectivización de la instrumentación se generaron per se todos los valores y principios que el notario valoró autenticó y comprendió en el sentido más amplio de la constitución nacional para poder elaborar un documento por eso el documento notarial es un elemento decisorio entonces cuáles serían los casos para entender esto que estamos diciendo que no sea tan teórico para llevarlo a la práctica vos fijate Juan vamos a ver casos puntuales que son del trato cotidiano diario cuando muchas veces muchas personas ajenas al notariado que por supuesto no tienen por qué entender la función notarial nadie dice que tienen que entenderla así como nosotros a lo mejor no entendemos en su total extensión otras funciones jurídicas como muchas veces con preconceptos establecen que el notario no tiene en cuenta los valores fundamentales el notario lo tiene en cuenta en todo momento desde el primer momento la primera audiencia hasta la conservación del documento posterior y su depósito en el archivo el notario tutela los valores de las personas lo ha hecho siempre lo que pasa es que no lo ha exhibido precisamente porque en la época de función y contador y explosión del notariado no era necesario exponer los valores y principios como lo es ahora entonces vamos a ver ejemplos concretos de casos puntuales en nuestras notarías tomemos por ejemplo el caso de una compraventa aplicamos a la compraventa con el estudio de título y el acceso al acceso a la publicidad cardular todos los conceptos positivistas que ya los dejamos establecidos sabemos el código civil comercial lo que dice sabemos las leyes positivas sabemos las leyes administrativas de cada una de nuestras municipalidades lo que dicen sabemos todo lo incorporamos de esa manera incorporamos ahora el concepto axiológico o valorativo de esa compraventa en una compraventa cualquiera Juan la más pequeña la más grande que tengamos en cualquiera de nuestras notarías en cualquiera de los puntos cardinales del país nadie en la compraventa llega conforme porque el vendedor siempre en la compraventa aparece diciendo y yo estoy vendiendo la compraventa estoy lo digo una vulgaridad es propio de la hora estoy regalando este bien estoy vendiendo más barato de lo que vale ya el vendedor va pensando que vende más barato y el comprador va pensando que paga más de lo que vale pero vos fíjate Juan fíjate esto pasa en todas las compraventas entonces ahí empezamos ¿quién paga los gastos? gastos de acuerdo a ley no porque bajé el precio entonces tiene que hacerse cargo el comprador y lo que se nos genera los conflictos que se nos generan por eso porque si el comprador paga absolutamente todos los gastos inclusive los gastos nacionales como los tributos son imputables a la persona porque es un derecho totalmente consustanciado con la tipicidad yo no le puedo facturar al comprador el impuesto a la ganancia o el impuesto a la ganancia de inmuebles y lo paga el comprador y sobre todo facturar al vendedor fíjate vos todo lo que pasa con esto ¿por qué? porque hay un principio de injusticia en ese documento cuando uno lee la justicia distributiva legal computativa aristótica uno se da cuenta cómo son las valoraciones de la justicia y establece que en realidad las personas por más que celebren un acto positivo que está incluido dentro del documento etcétera siempre tienen alguna disconformidad inherente a ellas el notario que hace a través de la imparcialidad y la independencia modela esa justicia de las partes o sea le demuestra a las partes a través de la elaboración del instrumento que ese acuerdo es un acuerdo justo que está valorado de acuerdo a los principios de la justicia que el vendedor no está coaccionado a vender que el comprador no está obligado a comprar que lo que se paga es justo porque si hay algún tipo de valoración negativa el notario su deber es abstenerse a realizar el acto precisamente por esta actitud preventiva y litigiosa que tiene o sea que a través de la información el asesoramiento el consejo la imparcialidad la independencia la inmediación las audiencias previas las rogaciones todos los principios notariales el notario equipara esa compraventa para poder de alguna manera tutelar la justicia y las partes de manera que cuando yo accedo a la publicidad cardular lo que estoy viendo en el documento es la fundamentación teórica de una compraventa hecha técnicamente como en la ley de ordena pero internamente a eso lo que estoy leyendo es que no hay vicios en esa compraventa porque debo de suponer que un instrumento público que tiene fe pública no tiene vicios y por eso es que cuando atacan el documento notarial atacan por reducción de falsedad y cuando atacan un problema de las partes el notario está totalmente ajeno y la acción es de simulación fíjate vos que importante esto Juan como nosotros vamos comprendiendo el sistema jurídico tal cual está previsto porque hay una presunción de jure que el notario tuteló esto y que nadie suscribió un documento en contra de la justicia que la justicia es darle a cada uno lo suyo en definitiva es valorar equitativamente tanto el intercambio de bienes en una compraventa como una permuta o en contratos afines fíjate vos otro caso en una donación en una donación sobre todo tomemos uno de los tantos casos donación de los progenitores a uno de los hijos y los otros vienen a prestar la conformidad Juan realmente hay que mirar hay que mirarle la cara a los que prestan la conformidad y hay que ver si están conformes o no con la donación que se efectúa al hermano a veces sí a veces no y mucho más cuando uno les lee les dice ustedes están aquí presentes para manifestar que aceptan la donación que se le transmite a su hermano por haber recibido con la anterioridad bienes que compensan los valores que se dan bueno nuevamente la justicia notarial equipara a través del asesoramiento de lo que significa la colación la reducción y todas estas acciones tan importantes equipara ese sentimiento comentando cuál es el contenido verdadero de su documento de manera cuando uno toma una donación no puede pensar que esa donación es inoficiosa lo que tiene que pensar es que con el asesoramiento notarial esa donación el principio general es que tiene plena validez y plena valoración precisamente porque hay un tutor de eso un tutor de los valores detrás que es el notario ese es el concepto no es el concepto atacar por decir que hay una donación y que echar de por sí inoficiosa porque uno decía que tenía un hijo no sabía si tenía otro hijo en una jornada hace 20 años eso es algo que de alguna manera hay que empezar a desmitificar hay que terminar con eso acá lo que no se está teniendo en cuenta es que hay un tutor de esa voluntad que es el notario que está realizando el acto que tutela la justicia del acto en un acta notarial muy a pesar de que la técnica notarial del código hoy sea diferente cuando uno se da a conocer al requerido está cumpliendo con los principios de defensa de la Constitución Nacional o sea es mucho más allá de la cuestión técnica está cumpliendo con los valores fundamentales de defensa para que el requerido diga lo que quiera decir en un fideicomiso cuando la persona o que guarde silencio ¿cómo? perdón Juan o que guarde silencio de derecho a o que guarde silencio o que guarde silencio claramente pero es que el notario se lo está diciendo a esa situación fíjate vos qué importante la función notarial no hay notario que haga un acta en contra de una persona totalmente escondido porque su deber es informar esto se está cumpliendo con los principios constitucionales está cumpliendo con los principios de valores y además y además Juan en otros casos también en un fideicomiso cuando uno incorpora un fideicomiso al pozo uno paga un dinero muy inferior al valor de plaza porque asuma el riesgo de la construcción del departamento en el caso de un edificio por ejemplo de una unidad se van a construir en el caso de un edificio ya terminado uno paga el precio mayor el fideicomiso se terminó y uno ya tiene el fideicomiso terminado paga un valor mayor bueno es la voluntad de las partes asesoradas notarialmente para que haya una tranquilidad tanto para el primer inversor como para el último para que se comprenda que no hay injusticia que la valoración de precios tiene que ver con la asunción de riesgo etcétera etcétera y así lo podemos llevar a todos los casos a todos los casos este caso que mencionas Sebastián ocurre cotidianamente en nuestra describanía en el tema del fideicomiso es el cotidiano que la gente se entere con el escribano con ese asesoramiento previo que lo que él está es adhiriéndose a un contrato de fiducia y realmente no está todavía haciendo un boleto de compraventa ellos creen que están comprando a la unidad y que simplemente es pagar este precio y no tienen conocimiento de las obligaciones y responsabilidades que asumen en esta adhesión de este contrato de fideicomiso y que muchas veces por ahí en algunos estudios se dan que simplemente certifican la firma porque entienden que es como un tema de un mero trámite y cuando pasan y tienen la posibilidad de hablar con el escribano y uno comentarle de cuáles son las consecuencias que se pueden derivar de adherirse a un contrato de fideicomiso y preguntarle simplemente ¿usted leyó el contrato de fiducia? ¿usted leyó el fideicomiso? ¿cuáles son las condiciones? porque usted está asumiendo esa calidad y esas obligaciones y ahí el campo es totalmente distinto las respuestas son otras y cambia una situación esto es lo que vos decís que esto es justicia en un documento para que esa decisión jurídica que tome la persona sea realmente en un sentido ¿no es cierto? constitucional y justo para ambas partes ¿no? Exactamente totalmente de acuerdo Juan y eso que vos muy bien decís que así es como se plantea nos pasa en todos los órdenes notariales en cualquier acto notarial hasta en una mera certificación de firma uno puede advertir que el notario tiene que equilibrar estas potenciaciones ¿no es cierto? en aras en aras a un cumplimiento de un derecho de principios que de alguna manera tiene que ser reconocido yo nunca jamás he interpretado al derecho desde lo gremial jamás me parece que la interpretación del derecho tiene que ser desde justamente lo que está escrito el derecho positivo y todo lo que rodea a ese derecho jamás me he ocupado o preocupado por pensar que el notario es mejor que el juez o peor que el juez mejor que el abogado más tengo en claro que cumplimos funciones diferentes dentro de la protección y la tutela del derecho al notario por esencia esto lo decía Valle de Boitizolo le toca cuidar la biología de los derechos de la normalidad la biología de los derechos de la normalidad y vos fijate una cosa Juan esta biología de los derechos de la normalidad es la mayor cantidad de casos cuando uno analiza los casos de patologías en el derecho uno se da cuenta nosotros por ejemplo como juristas muchas veces analizamos todos los escribanos analizamos la jurisprudencia la jurisprudencia era respuesta a un caso patológico hubo un juez que tuvo que decidir porque había gente que no llegaba a estar de acuerdo en un caso patológico pero a la vez que hay un caso patológico hay 200 300 500 mil casos que no son patológicos porque la gente cumple por hábito por temor o por virtud o por lo que fuese a una sanción temor a una sanción cumple con el derecho espontáneamente entonces los casos notariales de decisión jurídica son muchos más que los casos de pelea los casos litigiosos a la vez que uno estudia la jurisprudencia deberíamos estudiar todos los documentos notariales como fueron redactados para ver cómo se cumplió el contenido jurídico externo e interno de valores que son los que emergen de los defectos de la publicidad cartular desde mi visión la publicidad cartular externa es muy importante en el estudio de títulos como ya dije pero hay que saber leer en el documento cómo se ha consolidado la ideología de los derechos de la normalidad cuando uno va a las estadísticas ve que los documentos notariales prácticamente no hay documentos notariales que lleguen a conflicto y eso ese es el valor de la fuerza cartular notarial ese es el valor esto pasó mucho te interrumpo Sebastián esto pasó mucho con el tema de donaciones que todo se creía uno creía que había cantidad de acciones de respecto de donaciones acciones de otros coherederos y se pidieron los informes y en localidades no sé si provincia capital federal las grandes urbes eran 5 o 6 acciones y en el resto del país hay provincias que no tenían ninguna acción y uno tomaba documentos siempre pensando como decías en la patología resolvía situaciones en el documento notarial teniendo en cuenta patologías que son casos escasos ¿no es cierto? y nadie piensa en lo que realmente se cumple como normal y las partes lo hacen y eso no se da a publicidad que hay que tener cuidado de estas patologías para aplicarlo en el derecho yo creo brillante yo creo lo digo con total con total la esto por supuesto yo creo que el olvido de la enseñanza en la universidad en la facultad de derechos del documento notarial es una de las injusticias más importantes del derecho que el análisis de este documento como decisorio del derecho es uno de los olvidos más importantes la recepción de las teorías de Valle de Goitizolo por ejemplo en la introducción al derecho que hablan del notario como agente preventivo son de los olvidos más importantes no digo que sean olvidos generados a propósito digo que uno está comprendiendo que el documento solamente tiene el valor de lo que proyecta a nivel jurídico y no el documento tiene valor a lo que proyecta a nivel jurídico y a lo que proyecta a nivel de la paz social con esto yo quería empezar a cerrar la charla de hoy además de con la comparación del documento con la sentencia que es muy importante para comprender definitivamente la naturaleza actual del documento notarial yo quería decir interesante esto porque la visión tuya no sé bueno vos por ahí al estar estudiando y estar en constante capacitación ¿no cierto? personal sobre el tema seguramente ya lo tenés incorporado ¿no? pero qué importante estas palabras tanto del inicio cuando hablabas sobre la publicidad cartular instrumental la publicidad de la posesión del registral de la cartular hablar de la decisión jurídica ¿sí? realmente es como tratar de ir incorporando estos estos conceptos de que no no nos estamos acostumbrados a escuchar ¿no cierto? la realidad es que como decías tenemos que ir haciendo este click o este cambio de este paradigma que veníamos la cabeza manejándose bajo un criterio y poder transformar esto en un poquito más allá como venías diciendo ¿no cierto? exactamente Juan tal cual tal cual así así lo así lo pienso y por eso en estos últimos minutos y por supuesto si hubiese alguna pregunta con todo gusto la vamos a contestar dentro de las medianzas posibilidades se trata de comprender la verdadera la verdadera la verdadera función notarial o sea cuando uno hace una estadística yo recuerdo recuerdo claramente en alguna en alguna este discusión académica por supuesto con todo respeto que he tenido con alguien que no profesa o no oficia la función notarial le decía bueno los documentos notariales son formularios el derecho notarial es un derecho técnico y yo digo claro es un derecho técnico formulario al menos desde Pedro Gonzola Rolandino Aurora etcétera etcétera pero que contiene dentro de su dentro de su seno contiene el derecho y ese derecho no solamente son las normas sino son los valores y los principios y cuando yo analizo las estadísticas y veo que la mayor cantidad de las personas cumple con el derecho y no lo incumple la mayor cantidad de documentos notariales tienen buenos fines y no malos fines hay muy pocos documentos notariales que son discutidos en la justicia cuando el documento notarial es discutido en la justicia el sistema de responsabilidad notarial es un sistema que se encarga de inclusive hasta muchas veces apartar al notario del ejercicio funcional porque la responsabilidad notarial es la mayor responsabilidad de la profesión del derecho mucho más fuerte que la de los jueces inclusive fíjate vos que hay ciertos principios en el derecho notarial que a pesar de estar rondando con lo constitucional son principios que se mantienen en la rajatabla cuando uno se dice no puede ser notario en una provincia aquella persona que haya sido destituida en otra provincia bueno si uno analiza más o menos directamente ese principio y dice bueno pero no está está aplicado el non big in idem que es un derecho constitucional no tiene en cuenta el fundamento de la ejecución de penas privativas de libertad que dice que un notario puede haberse redimido y luego ejercer otra vez la función o sea la responsabilidad notarial con el notario es muy dura porque cuida todas estas desvaloraciones entonces claramente el documento notarial ya no tiene que verse como un documento como un formulario tiene que verse como un documento de decisión jurídica porque de los valores más importantes Juan es cierto el notario no tiene autoridad decisoria en el litigio como la tiene el juez lo que se llama comúnmente imperium no tiene imperium y yo le agrego eso ni lo tiene que tener el imperium porque ese es un imperium que tiene solamente quien tiene que tener lo que es el juez el notario no tiene imperium el notario tiene autoritas de fe pública autoridades de fe pública lo que le permite decir con fe pública lo que otros no pueden en un documento y por eso es importante comprender claramente comprender Juan querido y a todos que el documento notarial dentro de su seno tiene dos tipos de publicidades la publicidad interna es la que proyecta actualmente los valores que desde mi humilde perspectiva son tres valores los que tiene el documento notarial actual que determinan un cuarto valor el primer valor del documento notarial es la fe y la fe desde el derecho notarial actual tiene dos perspectivas la primera es lo que yo llamo la fe pública objetiva que es la que surge del ordenamiento esto me lo explicó muy bien un maestro que yo tengo orelle el doctor José Mario Orelle me dice Sebastián no veamos tanto la parte de la conducta del notario porque el notario tiene fe pública porque el derecho dice que tiene fe pública o sea que es un agente lo dice fantásticamente en su tesis doctoral de la UBA actos y instrumentos notariales publicada en la ley en el 2008 en el año 2008 el notario actúa como un delegado del estado por fe pública y es el derecho y el ordenamiento jurídico el que inviste ese notario de fe pública esa es la fe como un valor que yo llamo objetiva el notario tiene fe pública no porque sea ni mejor ni peor que otros sino porque el estado delega en él esa potestad pero dentro de la fe como valor está la parte subjetiva que es la imparcialidad la independencia y las virtudes notariales para ser notario porque la imparcialidad las virtudes notariales el cuidado de la ética profesional es lo que hace que esa fe pública esté protegida no solamente por el ordenamiento sino por el comportamiento entonces la fe como valor desde la autenticidad o desde los efectos de la publicidad cartular yo presupongo la fe del ordenamiento del instrumento y también presupongo la fe subjetiva esto es el comportamiento notarial al momento de la fe pública que está cubierto solamente no tanto por la ley sino por la ética la conducta la moral los buenos principios la deontología los deberes éticos como se lo quiera llamar como se lo quiera llamar esa fe pública tiene una doble visión y está contenida desde los dos aspectos del documento desde la ley y desde el comportamiento el segundo valor es la justicia esto es el de la tutela notarial de esta repartición justa Valle de Goetizó lo decía en un libro fantástico que se llama teoría del derecho natural publicado en 1972 en Madrid la historia de Tecnos decía lo justo no es el acto que debería ser sino el acto que yo aquí mismo debo cumplir y esa justicia notarial es la que hace que las partes lleguen a un entendimiento en que el negocio que están realizando es un negocio justo porque si así no lo fuese el notario se abstiene de actuar porque el notario es el tutor así como los españoles decían hace mucho tiempo es un guardabarreras de la legalidad yo agrego es un guardabarreras de la legalidad que hoy además además de guardar la legalidad guarda los valores y los principios fundamentales del derecho constitucional por supuesto o sea la justicia es la tutela notarial del acto justo que es el acto que las partes acuerdan el acto justo no es el notario de las partes para que las partes de alguna manera puedan llegar a un entendimiento y hacer presuponer que ese negocio es justo porque las partes así lo han entendido no hay vicios de la voluntad no hay nada por eso Juan coma agreguemos nadie se opone al documento notarial informático pero el documento notarial informático tiene que tener estas previsiones entonces yo tengo que tener un documento notarial informático para que el notario pueda advertir que no haya vicios entonces tiene que haber un ambiente seguro un ambiente protegido tiene que como dice Karina Salierno tenemos que proteger a los vulnerables a los vulnerables digitales incorporando la teoría del documento electrónico claramente o digital o telemático o distancia pero en la comprensión de los valores notariales fundamentales que únicamente nos dan todas las tecnicaturas destinadas dentro de la informática para asegurar la intervención notarial en el cumplimiento de los valores de la justicia el tercer valor el tan mencionado por nosotros fijate Juan que tenemos fe pública objetiva y subjetiva justicia contenido en el documento y tenemos un tercer valor que es la seguridad jurídica la seguridad jurídica como dije desde la filosofía del derecho desde Stambler para adelante la filosofía del derecho dice que la seguridad jurídica es enemiga de la justicia porque si el juez decide lo que es justo y lo que no es justo claramente el documento de seguridad jurídica evita que el juez decida pues bien la seguridad jurídica en el ámbito notarial está de la mano con lo justo porque es la seguridad jurídica que emerge de la norma en la tutela del acto voluntario de las partes y por esa razón no hay conflicto en el único documento donde no hay conflicto en la seguridad jurídica y la justicia es en el documento notarial que lo hace el notario a través de su intervención y por eso lo que voy a decir lo digo con total humildad también Juan pero que se entienda con total humildad así como en las facultades de derecho el olvido del estudio del documento notarial como un documento decisorio de la paz es una misión relevante también lo es para la filosofía y el derecho establecer que en el único instrumento decisorio donde no se chocan o no se pelea la seguridad jurídica con la justicia es por lo que acabo de decir en el documento notarial es el único lugar donde no hay pelea entre estos valores fundamentales que desde cocio para adelante en nuestro país están totalmente enemistadas las doctrinas salvo en el documento notarial si yo sumo estos tres elementos estos tres valores que emergen de la lectura de la autenticidad interna del documento y claramente potencian por eso nosotros decimos la fuerza de la autenticidad externa cartular está en el análisis externo notas marginales etcétera etcétera pero la potencia está en la autenticidad interna si uno somete esta potencia el único valor es la paz la suma de todos estos valores es la paz y para lo que le gusta Kelsen yo les recuerdo que Kelsen no escribía la justicia como valor fundamental escribía la paz o sea que si yo sumo a todos estos valores obtengo la paz ese documento no va a ser nunca nunca jamás va a ser discutido entonces cuando yo llego a la con esto finalizo agradeciendo enorme enormemente la participación de todos creanme de corazón quisiera abrazarlo a través de la distancia en un junín con dos grados casi bajo cero cuando yo analizo esto y digo bueno para corroborar todo lo que con total humildad tenemos que recurrir a un método comparativo ¿con qué documento o instrumento yo puedo comparar el documento notarial para poder corroborar todo lo que estamos diciendo? con el nuevo documento que se me puede llegar a ocurrir es con la sentencia judicial sentencia judicial la persona cuando llega a la justicia la sentencia porque hay un conflicto hay que resolver un conflicto o hay que establecer alguna situación que está confusa esa sentencia en primera instancia lógicamente se puede apelar para tener el derecho de una segunda opinión en algunos casos esa sentencia puede llegar a un tribunal superior que es el tribunal de justicia puede ser de cada provincia el máximo tribunal de cada provincia en algunas instancias también puede llegar a la corte nacional y en algunas instancias en ciertos casos puntuales llega a Costa Rica a través de un indecisorio a través de un dictamen de un consejo consultivo de Costa Rica claramente Mejian Konsofovich es uno de los ejemplos paradigmáticos de este sentido o sea que yo para obtener la justicia eso dar a cada uno lo suyo lo que yo creo que me pertenece en conflicto yo lo tengo a través de muchísimo tiempo y quizás con una resolución desfavorable porque no hubo justicia en el mismo momento del origen en sede notarial las partes otorgan el notario autoriza se cierra el protocolo y se concreta la fe la justicia la seguridad jurídica y la paz en un solo acto no hay apelación no hay revisión de ese documento ustedes me dicen ¿y qué hacemos con el documento que es falso? pues bien retribución de falsedad y vuelvo a la teoría responsabilidad notarial que la responsabilidad notarial civil, penal, administrativa tributaria y disciplinaria dentro de disciplinaria por la forma y por la conducta que se encargue de juzgar al notario y si es posible apartarlo si es que cometió una falsedad pero cuando yo vi las estadísticas Juan no llegamos a 0,1% en el país en los últimos 30 años de esto lo que implica un reconocimiento a los colegios notariales a los tribunales disciplinarios a los consejos consultivos que hacen su tarea noble, loable todo el tiempo para que el notariado siga teniendo estas garantizaciones la justicia la seguridad la paz y la fe se otorgaron con la firma del notario y ese documento sin conflicto con la mayor cantidad de humanidad que no vive en el conflicto sino que vive en la normalidad en la normalidad en el momento perró para siempre su virtud que es contener el derecho solamente con la firma notarial no decimos que somos mejores de ninguna manera no decimos que somos superiores decimos que nuestra actividad dentro del campo del derecho es una actividad singular que prestamos un servicio que además de contener la seguridad jurídica preventiva como tantas veces decimos hoy contiene a los valores esenciales y por eso la recomendación siempre de los documentos notariales es de tener una cita de amigarnos con textos que hasta ahora no han sido tan relevantes para nosotros en la lectura diaria pero que son de importancia vital como son los textos constitucionales cuando yo incorporo por decir ejemplos Juan solamente ejemplos que se me ocurren ahora para que tenerlo en claro todo el derecho ambiental artículo 41 de la constitución todo el derecho del consumidor usuario de competencia artículo 42 todo el derecho de protección de datos personales a via data artículo 43 todos los derechos que emergen de protección de los tratados con jerarquía del bloque de constitucionalidad y del estudio de la convencionalidad hace 25 se hizo 22 si nosotros nos amigamos con eso si empezamos a entender que una cosa es el dominio del derecho civil que respetamos pero de la autenticidad interna es la propiedad la que tiene la protección fíjate vos que importante la autenticidad externa tutela el dominio la autenticidad interna tutela el derecho de propiedad que es constitucional si tenemos en cuenta estas cuestiones si empezamos a interconectar los valores de la ley y los valores de los principios vamos a generar este doble efecto de la publicidad tutela y la lectura del documento ya sea desde la publicidad externa todos los ejemplos de la primera obra ya sea desde los valores la autenticidad interna va a ser absolutamente valorada porque el que quiera juzgar y el resultado del documento notarial no va a ser otro que el más óptimo que el hombre pueda dar en el ejercicio del derecho en la tierra sinceramente Sebastián te digo brillante la exposición la primera vez que escucho estoy sincero y lo escuchaba a los comentarios que hacía nuestro compañero de Ateneo Carlos Velotti de Esquivano de Chaco sinceramente un abrazo a Carlito estaba también María Laura Rey realmente una de las pocas veces que escucho esto y la primera vez en este caso de la publicidad cartular tanto extrínseca como intrínseca y realmente la responsabilidad con tus palabras tomando en cuenta lo que hablaste por último la responsabilidad que tiene el notario en esta elaboración del documento no solamente para decirlo al exterior sino para que también el escribano tome conciencia el colega de que su autoría en ese documento notarial realmente refleja todos estos puntos que vos hablás sobre la paz sobre la justicia sobre la decisión jurídica sobre que no necesitamos este proceso judicial de diferentes tipos de etapas para llegar a esto y nosotros lo tenemos en nuestro protocolo todos como notarios nuestra función y tomemos conciencia de nuestra responsabilidad al momento del otorgamiento de estas escrituras que uno lo hace cotidianamente sin tener en cuenta esto que vos recalcás realmente que se te abre un abanico de obligación y responsabilidad que lo asumimos que muchas veces uno como que parece que queda de lado y que tenemos que recalcar todo el tiempo a los cristianos que tenemos este tesoro en las manos y que hay que cuidarlo y que hablar también de esto Sebastián como decías hoy un poquito antes el tema de que esto no es hablar en un sentido de que estamos hablando de cosas antiguas esto no tiene nada que ver con lo antiguo ni lo moderno ni lo informático esto tiene que ver con un pilar fundamental de todo el notariado que la tecnología esto no puede variar porque ahí si afecta el sistema general no es cierto exactamente exactamente nosotros tenemos que valorar toda esta actuación notarial que es la que ha mantenido históricamente el notariado tenemos que de alguna manera proyectar que de los efectos del documento de la publicidad cartular claramente nosotros tenemos que tener esta doble lectura la lectura de la publicidad los efectos de la autoridad cartular en general y la autenticidad interna la que proviene del interior del documento y además tenemos que tener en cuenta nuevamente Juan que la función notarial por función singular prepara al jurista notario para decir ciertas cosas que de alguna manera otros juristas no están acostumbrados a decir reitero hasta el cansancio para que no se malinterprete no es que sea mejor la función notarial sino que es diferente una de las cosas que a mí más impactado en España fue una frase de Luis Figa Faure y con esto quisiera cerrar porque realmente creo que resume la relevancia de la publicidad cartular interna del notario porque la cartular externa la tienen también los documentos administrativos las notas marginales se dan también en cualquier otro instrumento público o sea no es propia la función notarial pero cuando hablamos de la publicidad cartular interna y de los efectos estos son los valores que se exhiben a través de esto hay ciertos riesgos que asume el notario que no los asume nuestro profesional del derecho fíjate Juan los jueces cuando tienen se sienten intimidados con todo derecho y con toda razón o cuando pueden generar algún tipo de injusticia en un determinado fallo por los códigos de procedimiento tiene la excusación y la recusación o sea el juez se puede excusar o se puede recusar el notario tiene su propio ministerio solamente y muchas veces en los casos totalmente difíciles donde la valoración del no conflicto y la biología del derecho a normalidad tiene que tener la protección de los valores en ese momento el notario está solo con su protocolo absolutamente solo entonces hay una frase una frase que decía Figa Faura el gran jurista español que decía la función notarial esencial es dar seguridades a las comparecientes a los requerentes cuando a lo mejor él mismo sabe que no hay seguridad él tiene que asumir ese riesgo darle la seguridad a las partes porque las partes reposan en el notario sabiendo que los valores esenciales se cumplen en el instrumento nosotros ya sabemos la teoría de estudio de títulos sabemos que los jueces lo saben sabemos que muchos abogados del foro lo saben enseñemos a partir de ahora que no solamente la lectura del documento proyecta la ley y la tecnicatura sino que proyecta los valores fundamentales cuando Figa Faura decía esto terminaba diciendo no sé si estoy en lo cierto pero no tengo ninguna duda que al asumir los riesgos como propios de una buena negociación o de una buena autorización notarial me he sentido orgulloso y me siento orgulloso de la profesión que he elegido ese es el valor de la función notarial y por eso únicamente vamos a lograr esta proyección a través de la unión de todos juntos vuelvo a lo mismo no pensar que hay mejores y peores sino que somos todos iguales que en todo el país cumplimos una misión que los 8.000 9.000 que somos debemos seguir adelante caminando juntos para que las generaciones posteriores sientan una mejor comprensión excelente cerramos ahí porque no tengo más nada que decir después de ese cierre te agradezco Sebastián de corazón tu tiempo y tus palabras que realmente hacen bien al alma gracias amigo y nos vemos pronto muchas gracias a todos por participar de la charla y un beso grande chao Juan querido gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos